Y todo este trabajo que hace Lions, porque él es un blog también, Lions José Luis Jiménez, es muy encomiable para Dios y el corazón de ustedes en venida a ayudar a servir en esta gran organización es muy apreciado y de parte de Boyle's High, Lions Club International, les doy infinitamente gracias. Y todo se puede, espero que sus grados en la escuela vayan excelente y si no van excelente, pues de todos modos ahí los sacamos y si algo necesitan, nosotros estamos para ayudarles. Quiero que también sepan que los niños necesitamos para ayudar a los estudiantes, que tenemos concurso de essay, de ensayo, de speaker contest y para ayudarles a ustedes, que tengan incentivos para que sean muy buenos estudiantes. Y tengan confianza de venir a nosotros, a los leones, cualquiera cosa que necesiten en el colegio, ¿ok? Gracias por su ayuda.